Y yo mi negro está jodido, pensamientos de suicidio desde hace años Yo desenrosco mi cordón de Cristo, estoy listo, afuera salgo ¿Qué quiero? Volarte la cabeza si puedo, sus mierdas no leo Conocimiento es falso, prefiero pillar farola por un pavo Aquí conozco a todos pero hablo con cuatro 24x7, my 11 is my people, mi negro sigue jodido Lleva año y medio sin traer un duro aquelo No quiero pensar en ello, o felices o muertos Durmiendo junto al enemigo, yo quiero pipar en dólares Pero de nada le sirve que se joda y espabile, John G fracasado Tu crimen es no moverte del asiento Con tu familia de luto y tú fumando en el rellano No, puta No, puta No, puta